Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de ChristianFPV una vez más Y en el vídeo de hoy os traigo otro vídeo de droneando lugares Así que vamos a por el droneando lugares número 4 si no me equivoco Lo que vamos a hacer ahora es vamos a coger, nos vamos a ir al coche que tengo todas las cosas cargadas ahí Nos vamos a coger el coche, nos vamos a pegar una pateada de unos 30 minutos aproximadamente Y nos vamos a ir a un lugar que no tengo ni idea, esta vez no tengo ni idea de que nos vamos a encontrar Creo que es una especie de merendero o algo así un poco raro Pero tiene bastante buena pinta, así que bueno, nos vamos a encontrar con la gente de siempre Supongo que Josele y Chanin Y vamos a darle mucha caña, espero que os haga un vídeo muy interesante Porque últimamente le estáis dando un apoyo increíble a los droneando lugares y a todos los vídeos en general Así que like por vosotros, dale like por vosotros, dale like por vosotros en el vídeo Vamos a echar unas baterías y vamos a probar el receptor de las fachas con el Aquiles instalado Así que vamos para allá Hoy hace un día increíble, vamos a aprovecharlo, espero que el sol aguante hasta que llegue hasta ahí Para los que no lo sepáis, el coche que tengo aquí detrás es el mío Normalmente estoy utilizando el de mi hermana o el de mi madre Aquí está mi coche, a ver si alguno de vosotros adivina que coche es Después de pasarme un buen rato dando vueltas y perdiéndome por todos los lugares posibles Al final he llegado al merendero que parece que vamos a ir a volar De momento no he visto a nadie, vamos a pegarnos una pateada Y vamos a ver que nos espera en el día de hoy Espero que hayan sitios muy chulos para volar Y espero no perderme más porque estoy ya hasta las narices de estar en el coche Vamos a aprovechar el sol que está ahí y vamos a darle caña Ahora nos toca patear un poco, dejamos los coches por ahí Y nos vamos por este caminito de aquí Que nos va a llevar al spot de vuelo Vamos a ver que tal está, la verdad es que hace muy buen tiempo Parece no verano pero se está genial Voy con una sudadera y la verdad es que no tengo nada de frío Creo que veo a Josele, Janine creo que no ha llegado aún Vamos a ver que nos encontramos Tenemos aquí un descampado con sillas, mesas y un poco de árboles Y ahí hay como una especie de sitio para hacer barbacoas Que se puede hacer como un power loop Y aquí pues tenemos al compañero Josele que está por ahí sentado Y estamos aquí con el palo selfie que parece como un chino en la Sagrada Familia Hola Bueno gente ya hemos estado echando la primera lipo o dos lipos creo Ya ha llegado Janine que está ahí recuperando el quad por ahí Tenemos a Josele que gracias a él pues he podido reparar mi dron Porque el pigtail se ha ido un poco a Tomás por culo Hemos echado unos puntos de soldadura con el... ¿Cómo se llama? ¿TS100? ¿TS100? Os dejaré el link en la descripción si no lo tenéis Yo tampoco lo tengo pero me lo voy a comprar Un sitio muy interesante porque hay muchos, muchos árboles con huecos o con bifurcaciones Y puedes pasar por el centro Hay algunos bancos que si te motivas un poco puedes pasar por debajo Yo creo que se puede hacer algo interesante Así que vamos a darle caña Está Janine llegando con el dron ¡Caña al mono! Así que bueno, vamos a echar unos lipos y a ver que sale ¿Por qué es la Janine la que me lleva? No hombre si ya hemos conocido el sector Si claro No, pero es aquí o vamos todos o ninguno Aquí está Janine I'm flying I'm flying high like a bear But my fluttering wings Can't keep you from pulling me down Your mama Your mama Your mama says I'm a fool And yeah, maybe that's true Cause I can't stop thinking about you And yeah, maybe that's true Gracias por ver el video. 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 Y ahora pues vamos a rescatar el dron de José L, que creo que lo ha estampado bien estampado en el hueco. ¿Confirmamos o no confirmamos? Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Y aquí tenemos el dron de José L. Está bien, ¿no? Está bien. Está perfecto. La caja empieza a estar un poco ya en las últimas. Bueno, después de bastantes intentos ya podéis ver que esto está pillando bastante. Vamos a ver si nos lo hacemos todos. Bueno gente, espero que os haya gustado el video. Me espero que le deis un fuerte like y que lo compartáis si os ha molado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Chao.